¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Team Makeup. Yo soy Kulia Berea y en el video de hoy les vengo a contar y hablar de unos tips y consejos para cuidar su piel esta temporada de otoño-invierno. Lo más importante a la hora de cuidar nuestra piel es mantenerla limpia e hidratada. Por ejemplo, esas noches que volvemos capaz de algún lugar súper súper maquilladas, esas noches que estamos cansadas, no tenemos que omitir el paso de desmaquillarnos. Y no tan solo desmaquillarnos con toallitas desmaquillantes, sino el hecho de usar productos como por ejemplo los desmaquillantes bifásicos, que son productos que van más allá de la limpieza superficial de la piel. Una vez que nuestra cara está libre de maquillaje, lo más importante es aplicar un tónico. El tónico lo que va a hacer es remover toda esa película de desmaquillante y desmaquillaje que nuestra piel sigue teniendo. Hagan la prueba, fíjense, después de desmaquillarse aplíquense el tónico y van a ver que el algodón sigue saliendo sucio. El siguiente paso a la hora de que ya tenemos nuestra piel limpia, podemos omitir el paso de exfoliar, que es un paso un poco más abrasivo para todos los días, pero lo que no podemos omitir, chicas, es la crema hidratante, tanto para la cara como para los ojos. Yo en particular uso esta crema para el contorno de ojos, que no es una crema específica de contorno de ojos, pero tiene aloe vera, entonces a mí me gusta muchísimo aplicar cosas que contengan productos naturales alrededor de los ojos, pero ustedes obviamente pueden aplicar la crema hidratante que más les guste. Algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestra piel es cuidar la piel de nuestros labios. Nuestros labios son súper sensibles, casi tanto como nuestros ojos. Por eso el hecho de aplicar un bálsamo labial más ahora que estamos en esta temporada de otoño-invierno, que se nos cortajean los labios, es súper, súper buen tip. Algo muchísimo más importante que hidratar nuestra piel superficialmente es hidratarla por dentro y por eso está recomendado que tomemos por lo menos dos litros de agua, que además de cuidar nuestra piel obviamente nos hace bien al pelo, al cuerpo y demás. Cuando nos terminamos de lavar nuestra cara, ya sea con tónicos, con astringentes, con jabones, es muy importante que a la hora de secar la cara no lavamos así tirando la piel para abajo porque esto lo que va a hacer es generarnos arrugas prematuras, sino que agarrar una toalla bien gordita que sea linda y aplicarla de a poquitito en la cara. Esto va a ayudar muchísimo a cerrar los poros y a cuidar nuestra piel. Y bueno chicas, como se podrán haber dado cuenta y como les expliqué a lo largo del video, cuidar nuestra piel es un paso primordial a la hora de hacer, antes de hacer un maquillaje, porque si nuestra piel está sana todo lo que hagamos después se va a ver mucho mejor. Si ustedes tienen algún tip diferente o algún tip que no haya mencionado, déjenmelo saber en los comentarios así todas los compartimos. Y si quieren saber o ver videos más de este tipo, les invito a que me vayan a seguir mi canal que es Julieta Beria y yo me despido con un besote gigante y nos vemos en el próximo Team Makeup por el canal del club. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!